Colombia está en alerta máxima por los ejercicios militares del régimen venezolano que se iniciaron este martes. Entre tanto, el embajador de Juan Guaidó ante la OEA, Gustavo Tarrey Briseño, explicó los pasos para la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, para Venezuela, el cual se discutirá el próximo 18 de septiembre. Alejandro Marcano Santelli amplía. El embajador del presidente encargado, Juan Guaidó, ante la OEA, Gustavo Tarrey Briseño, dio el paso por muchos esperados y precisó que preparan un gran expediente donde se plasma que el único peligro para la paz de América es la observación en Venezuela por la presencia de grupos terroristas, el narcotráfico y la emigración. Será el próximo 18 de septiembre, en el marco de la reunión de la ONU, en la que se aprovechará para votar la activación del TIAR en Venezuela. Una reunión de cancilleres que posiblemente se haga en el marco de la Asamblea General de la ONU, donde van a estar presentes los cancilleres de los países partes del tratado, y luego va a venir un periodo de discusión para terminar adoptando las resoluciones a que haya lugar. Tarrey Briseño declinó a identificar a los países que apoyan la iniciativa, pero está convencido que cuentan con el apoyo de los miembros firmantes del TIAR. Entonces, en la práctica, los países son 18, si contamos a Cuba son 19. La mayoría absoluta de 19 son 10, y en consecuencia son 10 los países que pueden solicitar la convocatoria del órgano de consulta. Estados Unidos y otros países de la región pedirán activar el TIAR para confrontar la crisis que el gobierno de Nicolás Maduro ha provocado. El senador republicano Marco Rubio también apoyó los pasos para invocar el TIAR a favor de Venezuela. El embajador de Guaidó explicó la gama de posibilidades que ofrece el TIAR. Estas son las opciones. Que van desde la negociación, la ruptura de relaciones diplomáticas, ruptura de relaciones consulares, suspensión de comunicaciones económicas, del transporte terrestre, marítimo, aéreo, comunicaciones radioeléctricas, radiofónicas, etc. Y, por último, la opción de acciones coercitivas de carácter militar. De inmediato, Nicolás Maduro decidió activar el Consejo de Defensa de la Nación, asegurando que la maquinaria de guerra está dispuesta para actuar. De hecho, hoy comenzaron ejercicios militares que se realizarán hasta el 28 de este mes en la frontera colombo-venezolana, elevando aún más la tensión entre ambas naciones. Nosotros tenemos las pruebas y hoy el ministro Jorge Rodríguez adelantó parte de esas pruebas, de cómo en los últimos tres meses se ha intentado desde la inteligencia del gobierno colombiano captar suboficiales y oficiales venezolanos para afectar el sistema de radares. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela en el Departamento de Estado de Estados Unidos, Elliot Abrams, aseguró que la activación del Tratado de Asistencia Recíproca, TIAR, no significa que habrá una acción militar. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.